Vamos Esa es tu espada ¿A dónde vas a ir? Erika, ¿dónde vas? A un chiquito ¿A dónde? Una abeja ¿Hay una abeja? Sí Por aquí, Eric Por aquí Ese no es ¿Ese no es el parque? No Pues venga ¿Pero a qué parque vamos? Por aquí ¿Por ahí, seguro? Sí Mira, mi espada sabe todo Mi espada sabe todo ¿Tu espada sabe todo? Sí Vaya, qué lista Otra rama ¿Otra rama? Sí Vaya, esa es pequeñita Pero no la cojas Y déjala ahí Claro Esa es grande Otra rama Un ojo No 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 No